El Partido Animalista de Torremolinos entra en el espectro político de la localidad como nueva formación que tiene en la protección de los animales su objetivo prioritario. Tras años trabajando como asociación, dan el paso ahora presentándose como partido político buscando más fuerza y recursos para cumplir con un proyecto que considera lamentable las condiciones existentes para los animales en Torremolinos, que tiene una alta tasa de abandono de animales y es famoso también por el alto índice de maltrato animal. La formación cuenta con tres cofundadores y en donde María del Mar Peña, profesional que trabaja en un toroperador, es la portavoz de la formación. Ideológicamente el partido se considera independiente. Somos independientes totalmente, nosotros nos hemos involucrado en esto por la protección hacia los animales, como ya para el resto de todas las problemáticas. Hay otros partidos, cada uno con su forma de hacer las cosas, personas. Nosotros estamos solos e involucrados en la protección animal. Peña incide en que en tan solo tres años ha aumentado considerablemente el número de seguidores en la página web de la formación y eso es algo que les ha animado a dar el paso a la política. Mar Peña nos ha explicado qué podría aportar su partido a la política municipal. Nosotros lucharíamos por conseguir que se devuelva el terreno que un día se le concedió a la presidenta de Parque Animal, que hoy en día está en la cárcel. Se sabe que ese terreno no se está utilizando para el refugio o protectora de animales. Nosotros queremos que se devuelva al pueblo. El sistema de colonias controladas o CENS, que consiste en controlar a los más de 2.000 gatos que ahora mismo hay en el municipio sin castrar. Esto sería satisfactorio tanto para los amantes de los animales como para los vecinos que están hartos de maullidos, porcelos, de orines. Con la esterilización esto se separaría. La formación quiere también convertir a la Plaza de Toros de Torremolinos en un espacio para actos culturales. También apostar por la mejora de los parques caninos de la ciudad. Un proyecto que se dirige a toda la ciudadanía, amante o no de los animales, y que pretende cubrir el espacio de otras formaciones como PACMAC, que no se presentan en Torremolinos. Será este domingo cuando se presentará el Partido Animalista de Torremolinos de manera oficial. Será con un acto a las 7 de la tarde en el Bar Brannigans en Avenida Palma de Mallorca, número 6.